Ahora me veas abandonando lo que querías Con el recuerdo maravilloso de un gran querer Tú que me diste lo que en mi vida jamás soñarás Tú que me diste el universo en cada estrella Hoy te confieso que ya no puedo pedirte nada Quiero olvidar en este mundo cosas tan bellas Tú que me enseñaste a amar Cómo te puedo olvidar A yo que te supe adorar Cómo te puedo olvidar Que te supe cuidar y cuidar y cuidar Cómo te puedo olvidar La un tío aprende a besar Cómo te puedo olvidar A llorar, a reír y a gozar Cómo te puedo olvidar También aprende a bailar Cómo te puedo olvidar Y tú que me enseñaste a amar Cómo te puedo olvidar A yo que te supe adorar ¿Cómo te puedo olvidar? Y no aprendí a besar ¿Cómo te puedo olvidar? A bailar, a reír, la cocina, a ver ¿Cómo te puedo olvidar? ¿Cómo te puedo olvidar? A yo que te supe, te supe, te supe, te supe a dolor ¿Cómo te puedo olvidar? Contigo aprendí a besar ¿Cómo te puedo olvidar? A bailar, a reír y a llorar ¿Cómo te puedo olvidar? También aprendí a cantar ¿Cómo te puedo olvidar? Y no me dejes solo te pido Mira que me muero querido No me dejes solo te pido Mira que me muero querido No me dejes solo te pido Mira que me muero y tú que me enseñaste más ¿Cómo te puedo olvidar? Ay, oh, qué te sueltas, no te puedo olvidar ¿Cómo te puedo olvidar? Yo te supe adorar, chichi, yo te supe desarmar Yo te supe desarmar, chichi, yo te supe desarmar Yo te supe, mamá, chichi, yo te supe desarmar ¿Cómo te puedo olvidar? Y tú, ¿qué me enseñaste a amar? ¿Cómo te puedo olvidar? Ay, oh, qué te supe adorar ¿Cómo te puedo olvidar? Contigo aprende a besar ¿Cómo te puedo olvidar? A bailar, a reír y a cocinar ¿Cómo te puedo olvidar? También aprende a besar ¿Cómo te puedo olvidar?